¡Bueno, bueno, bueno, chicos! Se me ha metido en un nuevo vídeo ¡Oh, espérate, espérate! ¿Qué coche me pongo? Espérate, espérate, espérate Ay, 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 señor, ay, señor El T20, 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 T20 Me parece una buena elección Porque vamos a jugar una carrera La cual se llama Wettler Y las carreras que empiezan por W Que jugará siempre es con el T20 Porque W significa Wallride Y el T20 es el mejor coche para coger Wallride ¿Creo? Sí, yo creo que sí T20 es el mejor coche, creo yo, para Wallride Por cierto, si veis la pantalla así un poco Con mucho brillo Es porque es así la carrera O sea, le han metido un filtrito De típica el filtrito Te deja un poco ciego Pues ese, más o menos ¡Cuidado, amigo! De donde te vas a la mierda ¡Uy, uy, uy! Mira que hemos liado en un momento, chicos Perdón, lo siento Vale, no pasa nada, chicos Tranquilos que he hecho Hay un tío que ha salido volando para arriba Como si lleváramos un coche rampa, ¿eh? ¿Lo habéis visto, tío? Bueno, espérate que parece que vamos camino a... Al paraíso, tío Que no se ve lo que hay en el fondo de la calle, tío Ojo, ojo a la cura Bueno, 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 bueno Esto es otro nivel, hermano ¡Ay, señor, la curva! Bueno, hace como 7 años que no cojo el T20 Así que no prometo nada, chicos Pero bueno Vamos a ver qué tal se nos da Let's go, baby Let's go 6 puntos de 21 Vale Son dos vueltas, ¿eh? Y hay una acrobacia que vaya a flipar En colorín colorado Este cuento se ha acabado En serio, vaya a flipar, vaya a flipar Es una acrobacia muy larga, chicos Tan larga como mi... Brazo Vamos... ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! No sé cómo he hecho eso, chicos Sinceramente Sinceramente no sé cómo he reaccionado Bueno, 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 bueno Vaya Croacia, primo Está guapa, que sí Está muy guapa Vale, nos ponemos terceros Están aquí delante del primero y del segundo Uy, uy, el totazo que se va a meter este No, 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 no me lleves contigo No me lleves contigo hacia la muerte Qué guay ese Osiris, tío, blanco y negro Está muy chuli Está muy pepinillo, hermano Sí, sí ¡Eh! ¡Vaya curva, niño! ¡Vaya clavada, primo! Parece que salió de la película de Fast and Furious En serio, ¿eh? Vale, ojo con Hugo Mitao Hugo Mitao Tiene nombre de jugador No, de jugador no, de luchador De lucha Hombre, no va a ser un luchador De comer comida Saludos Vale, me lo acabo de pegar aquí un poco Pero no pasa nada porque son dos vueltas ¡Chulaps! Así que no nos vamos a preocupar Ni un segundito, chicos Ni un solo segundito Vale, a ver Ah, caras para los... Ah, muy... Ah, ah, ah Qué guapo, tío Que ahora tenemos que ir para el otro lado Muy bien Esto es ya como la gracia Ay, que vienen para acá Ay, que viene la gente para acá, creo, ¿eh? No, no viene nadie, ¿no? ¿Viene alguien? Esa es mi pregunta, tío Creo que no, no Vale, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado Aquí... Y nos cambiamos Uf, ay, ay, ay ¡Uy! Dios mío, esto de dónde sale, esto de dónde sale Esto de dónde sale, esto de dónde sale Que se le lia antes al principio de la carrera Ay, Dios mío ¡Ay! 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 ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Oh! ¡Qué man... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de pillar el punto! ¡Qué manera de salvar la carrera, tío! Acabo de salvar la carrera, chicos Acabo de salvar la carrera Acabo de salvar la carrera, tío El desgraciado del coche amarillo Me la ha jugado, tío Porque como yo se la lia al principio Pues ahora él me la ha querido liar Y madre mía Ha estado a punto de liármela Antes de que pillara el punto Y he estado a punto de tener que reaparecer ¿Cuántas veces he dicho punto, tío? He estado a punto de tener que reaparecer Otra vez desde el principio de la acrobacia, tío Madre mía Vale, se la han pegado aquí todo, eh Sí, sí, aquí todos se han visto un tortazo Que flipas Os lo digo yo Que los he visto en el minimap Ojalá aquí la curvita Ahí está Venga, venga, chicos Que esto se remonta, no, reyes Cuida con el de amarillo Que ese nos la va a liar en cuanto pueda Porque se la hemos liado al principio Y nos la tiene Yajura Qué guapo está el T20, tío Me encanta este carro, tío I love But Me gusta más el Tempesta Está claro, tío El Tempesta es que me enamora, tío Me enamora Me enamora con su alma y su actitud Ya está, ya está, suficiente Vale, chicos 7.21 Lo tengo aquí delante No, reyes Parece que están muy lejos Pero realmente no Porque están aquí delante Justamente Vale, me pongo tercero Mira, esos dos que van por ahí Esos son los dos primeros, ¿vale? Así que tranquilos No os preocupéis Que esto está ganado, chicos Venga, va, 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 va Ay, señor Ese que viene por aquí Que casi me la lía Dios mío Tengo miedo Tengo miedo, papá Tengo miedo Vale, viene un tío Viene un pavo Viene un pavo Me la va a liar Me la va a liar Ay, Dios santo del señor Ay, Dios santo del señor Por favor, por favor, por favor No, no me la liéis Vale Ay Vale, vale El primero es Cam Que se la consigo pasar también O sea, brutal Yo no sé si ese tío Como si lo ha pasado, tío No lo entiendo Pero bueno Vamos a intentar Pillarle Cuidadito No entiendo, tío Tengo que tener mucha suerte Para pasárselo sin chocarse, eh Mucha, mucha suerte Curvita Los Fast and Furious Aquí ya he flojado un poco más En esta curva Aquí ya he flojado un poquillazo Pero bueno, ni problema Chicos Lo veo un poco complicado Pillarle, eh Os lo digo desde ya Porque el tío ese Parece que juega muy bien Y está lejos Está lejos Tela Hombre, lo suyo sería que se la pegara menos una vez Que a alguien le chocara Eso sería lo suyo Suyísimo, ¿sabes? Suyísimo Madre mía Parece la marca esta de aire acondicionado Fujitsu La marca que no hará nada de ruido Ay, señor Ay, señor, señor ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿qué cojones ha pasado ahí? ¿Por qué no me he chocado como un coche normal Que se choca contra otro coche Y he volado? ¿Alguien me lo explica? Porque yo sinceramente no entiendo Vale, Can se la habrá pasado tan bien sin haberse chocado Porque es el mejor del mundo O sea, ay, Dios mío Nada, y nosotros siempre nos tenemos que chocar Ojalá se la haya pegado, tío Ojalá, tío Yo creo que no, yo creo que no se la ha pegado ni para atrás Tío, qué va, qué va, qué va Qué va, chicos Se la ha pasado la primera Pues nada, vamos a terminar segundo, creo yo, eh I think that Yes We are going to finish Second Second position Ojo, sí Acaba de terminar Qué rabia, tío Qué rabia, tío Yo quería ganar esta carrera, tío Era algo que yo quería, chicos Era algo que yo quería Y no he podido, tío Me cago en mi vida Bueno, vamos a tener que terminar segundos Y sí, sí Vamos a tener que terminar segundos Ahora buenas tardes Ay, cómo te Vamos a vacilar aquí un poquito Así marcha atrás Pim, pam, pum, bocadillo de atún No viene el primero, tío Ya a ver si troleo por aquí Alguien, ¿sabe? ¿Entendéis, tío? Tranquilo, a ver si Ay, señor De verdad Siempre, siempre tiene que haber alguien Que me toca el huevo, tío Mira, hacemos así un poquito para atrás, ¿vale? Atentro, atentro, atentro ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! Bueno, vamos a por otra carrera Que esta, obviamente Da igual que haya quedado cuarto Porque si ha quedado segundo Si no ha quedado primero ya Que más ha quedado segundo cuarto Bueno, sí Vamos a por otra Qué mal, tío Vamos a por otra carrera ya, por favor Cambia, cambia Corten, corten Bueno, hermanos Carrera de vida Nocturna Pues sí, chicos Una carrera de noche No hay más que hablar O sea, tampoco tenemos que Por qué tener miedo No hay ningún monstruo En Los Santos Que nos quiera comer Ni nada parecido Así que Vamos a darle caña Ojalá metiera algún DLC de monstruos Tío, que estaría guay, tío Hola, hola Primera persona, no, por favor Un DLC de monstruos Que se irá a la traya, tío Sería lo mejor del mundo, tío En plan Yo qué sé Que hubiera que cazar a un monstruo o algo Es que eso es lo que le falta a GTA, tío Que metan cosas así súper Como una especie de historia online ¿Sabes? En el mapa como Fortnite Pues igual, tío Si hicieran eso, tío Madre mía Sería súper top Bueno, en fin Vamos a darle cañita Epale A ver si conseguimos Ganar, chicos Y convirtiéndose en los campeones De esta maravillosa carrera de vida Nocturnilla Uh, uh, sí Venga, va Es que me gusta más y con la luz apaga Veo mejor O sea, veo mejor con la luz apaga Y con la luz encendida Es totalmente irónico Lo sé, pero así es Vale Ahí voy Me encanta mi modo, tío Así en plan rojita Y negrita, tío Este es el que antes me la lió, tío Vale, vale Señor Alvarito Vamos a intentar liarse ahora, tío Ya veréis, ya veréis Ya veréis lo que tengo en trama A lo mejor me la lio yo solo Cuidado, amigo Ojo, de momento De momento está jugando limpio Juguemos nosotros también limpio Vamos ahí Dios mío Dios mío que me he visto ya en el suelo En el suelo aplastado por un caracol Vamos Vale, 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 vale Vale, venga, chicos Bien Vamos bien, de momento Se nos acaba un poco el primero Pero tampoco hay problema Ahí lo llevas, compañero Uy, sí Volamos, volamos, volamos Ostras, ostras Cuidado, cuidado, cuidado Esta cara complica ella, eh Esta carrera hay que tener habilidad Brothers Pilla el turbo Y no pillo el turbo Madre mía Qué desgraciado que soy, tío Soy tonto del culo Sí, de claro No, 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 no Sí, sí, sí Es que no sé qué hago, tío O sea, en vez de pillar O sea, en vez de ir más despacio Tío, pillar el punto Dejar de volar tanto Nada, tío Yo tengo que volar No pillar el turbo No sé qué cojones hago con mi vida Sinceramente Pues nada, se nos escapa el primero, eh Sí Se nos escapa el primerito Y eso no me gusta Y se nos escapa bastante además Vamos a tener que hacerlo Muy bien y muy rápido Si queremos ganar esto Es más, de hecho Lo que voy a intentar Es hacerlo a tope de power Y lo mejor que pueda Venga, va a última vuelta Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, chicos Porque si no Va a ser imposible pillar al Al primerillo Vámonos Vámonos Vale, la cosa es jugar con el Acelerador Y con el soltar el acelerador También se la Eh, uf, aquí hay que ser una moto Pero no, era un Una luz ahí de un Eh, ese no era el primero, ¿no? No, 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 no Bueno, el primero va por ahí delante Uf, estaba lejos, eh Va lejos, primos Va a estar complicado pillarles Es que ese es el problema de esta carrera, tío Como te quedas una vez se te escapa Vale, estaba ahí arriba A seis segundos, chicos Quince puntos de cuarenta y uno Estaba ahí arriba Lo habéis visto todos Volamos un poco ahora, así que sí Para coger un poco de velocidad Ahí está Va, 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 va Estoy ahora mismo súper concentrado Quiero ganar esto, tío Quiero ganar esto como sea Sé que va a ser complicado Ostras, este chaval Como me haría este me rayo, eh Vale, vale, vale Me viene bien que me adelante Porque así le pillamos el rebufo ¿Sabes? Aquí es donde estuve a punto de caerme Uf, ahora también más o menos, eh Guau, 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 guau No veo el primero Pero no lo veo, no lo veo, no lo veo Te lo juro, eh Lo estoy haciendo muy bien, tío Pero es que no lo veo Además lleva la mototron Que corre más que la body A seis segundos que va No lo pillo ni para atrás, eh Y eso que lo estoy haciendo perfecto Esta curva, tío O sea, esta curva Esta Parte de la carrera, tío Lo estoy haciendo flama No la puedo hacer mejor Vamos Jope, que va, que va Y lo estoy haciendo perfecto, eh Pero es que no pillo ni Ala, ala No me lo puedo creer Qué mal hecha Hasta la carrera, tío Y mira que está hecha por Rockstar, eh Está hecha mal, tío Pero cómo puedo Cómo puedo O sea, a ver Que si me llevo a caer por culpa De haber pillado rebufo Te digo, vale Vale, tiene sentido, ¿sabes? Porque obviamente no haces la carrera Pensando en que tú vayas a pillar rebufo ¿Sabes? Pero, tío Que yo vaya a una velocidad Normal, tío Después de haber pillado un turbo Y que me pase, tío Eso no es normal, tío Eso está mal hecho Pues nada, chicos Dejo de llorar Nos hemos comido una tercera posición Que es lo que hay Y ya estaría Vaya mierda de invertido Es que esta montaña se ha invertido De verdad Pues nada, dejad muchos likes Si os ha gustado Seguidme por todas las redes Que la tenéis por aquí abajo En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Un besito Y adiós Os quiero, hermanos Me voy a llorar Bueno, 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 chicos